En las últimas cuatro décadas se ha producido un marcado cambio en la orientación religiosa de los nicaragüenses. Según los censos de población y las encuestas de opinión, mientras la feligresía católica ha disminuido, la preferencia por las iglesias evangélicas ha aumentado considerablemente, aunque también aumenta el número de personas que se declara creyentes sin afiliación religiosa. Álvaro Navarro habló con feligreses, pastores evangélicos, sacerdotes, teólogos y encuestadores y nos cuenta la historia. Virginia López es miembro de la Iglesia Pentecostal Dioses Amor del barrio San José Oriental. Desde hace 24 años profesa la religión evangélica. Todos los días viaja desde la subasta para dirigir el culto en la congregación. Nosotros hemos crecido en gran manera porque somos muchos los que estamos aquí ya, somos como más de 300 y pico que estamos en este lugar y hay obras en Chinandega, Matagalpa, Estelí, Huaco. En todos los barrios y particularmente en las comarcas rurales, las congregaciones evangélicas se multiplican. En el barrio 18 de Mayo, anexo al reparto chic, el pastor Juan Francisco Aburto creó la primera iglesia evangélica Luz a los Pueblos. Tiene personería jurídica otorgada por la Asamblea Nacional. La verdad miramos la necesidad, la necesidad de muchas almas que necesitaban de Cristo Jesús. Hay varias iglesias pero por otro lado miramos la necesidad que había que hacerlo. Aquí vemos como alrededor de 8 a 10 iglesias en el barrio. Tenemos apostólicos, tenemos pentecostés, pentecostales, asamblea de Dios, iglesia de Dios de la profecía, las iglesias de Cristo. Hay una variedad de denominaciones aquí en la comunidad. Como congregación tenemos 1,670 congregaciones en todo el territorio nacional. Una familia que ya llega a más de medio millón de fieles. Las iglesias de la convención bautista conforman uno de los grupos más influyentes en el protestantismo evangélico. Opsilamos entre 50.000 a 60.000 miembros a nivel nacional. Contamos con 283 iglesias organizadas y andamos por el orden de los 280 campos misioneros en todo el país. Este año por ejemplo tenemos la meta de organizar 30 iglesias nuevas. En Nicaragua actualmente se contabilizan más de 100 denominaciones evangélicas, oficiando en unos 10.000 templos. Este crecimiento supone una pérdida de hegemonía de la iglesia católica tradicional. Hasta el año 89, 90, el país, básicamente la mayoría de los creyentes se declaraban católicos. Todavía en 1990 teníamos un 90% de la población diciéndose católico. A partir del 90-91 en Nicaragua comienzan las denominaciones evangélicas a tener un movimiento más fuerte. Entre 1990 y el 2015, o sea 25 años, es que se ha dado el descenso del catolicismo en casi 50 puntos, 40 puntos y el ascenso de los evangélicos de 2%, 3% que tenían a estos 34 puntos. La disminución está documentada en dos instrumentos de medición. El Censo Nacional registra una marcada tendencia en la pérdida de la hegemonía católica ante el crecimiento del número de evangélicos. En 1950, el 95.8% de los nicaragüenses se identificaban como católicos. Los evangélicos apenas representaban el 4.1%. En 1995, el número de católicos bajó al 72.9% y los evangélicos ganaban terreno con el 15.1%. Para el 2005, el número de católicos cayó al 58.5% y los evangélicos se posicionaron en 21.6%. El censo también registra otro sector identificado como creyentes sin denominación, representando el 8.8% de la población. La diferencia de ellos con católicos y evangélicos es que creen en Dios, hablan de una relación personal con Dios, tienden a no congregarse. ¿Usted de qué religión es, señora? De ninguna. ¿De ninguna? No. ¿Por qué no profesan ninguna religión? No, no estoy de acuerdo con ninguna. ¿Pero cree en algo? Sí, creo en Dios, pero no. Sí, soy cristiana evangélica. ¿Y por qué usted decidió ser cristiana evangélica? Bueno, porque mis padres ahí me instruyeron desde los 10 años. ¿Por qué has decidido ser católico? Por tradición más que todo de mi familia y más que todo desde ahí. Tengo una afinidad al catolicismo, pero hasta ahí. El católico bebe, el católico fuma, entonces no hay ningún cambio, solo es de apariencia. Van a un lugar porque creen que ellos están salvos porque decir, somos hijos de Dios. Yo te digo que no, sin Jesucristo no hay reino de los cielos y tampoco han conocido a Dios, porque el que conoce a Dios teme a Dios. Las encuestas que regularmente realiza la firma MIR sobre el comportamiento religioso también registra una progresiva pérdida de terreno del catolicismo. En el 2001, el 74.4% de los encuestados se declaraba católico y el 15.1% evangélico. En el 2007, católicos 62.9% y evangélicos 25.3%. En el 2009, los católicos seguían perdiendo adeptos, alcanzando el 54.4% y los evangélicos 27.7%. En el 2013, el catolicismo bajó al 50.9% y los evangélicos siguen subiendo para posicionarse en 31.1%. En la encuesta de diciembre del 2014, el catolicismo mostró sus números más bajos, con 45.9%, mientras los evangélicos también retrocedieron un poco, hasta el 30.8%. Lo que creció fue el número de los creyentes sin denominación, alcanzando el 20.3%. Aparece una nueva calificación de otras denominaciones, con el 2% y los ateos con el 1%. Estamos creciendo, poco a poco, pero sí seguimos creciendo y es una victoria en Cristo Jesús y con la fe y la esperanza en Cristo que vamos a conseguir a salvar muchas almas para Cristo Jesús. Antes era una iglesia pequeña allá en el antiguo Siena Ruiz, más ahora pues este lugar y se llena para la honra y la gloria de Dios. Según los líderes de cada religión, este fenómeno tiene varias interpretaciones. Nosotros atribuimos este gran crecimiento a la fuerza del testimonio y al accionar del Espíritu Santo en la iglesia pentecostal. Porque como probablemente saben, del 100% de evangélicos que habemos en Nicaragua, el 85% somos pentecostales. ¿Y la iglesia pentecostal es una iglesia que promueve la santidad, o sea, la alta vida moral? Es algo ambiguo, porque en primer lugar, ciertamente, puede ser que exista una disminución de catolicismo, pero no por el hecho en sí mismo, sino por un efecto sociológico, fruto de la baja calidad en la educación primaria y secundaria, que produce en las personas a veces cierta inconsistencia en convicciones. En ese marco sociológico, pues, vemos también nosotros que cuando se adormece la conciencia, se adormece también la conciencia religiosa. Y entonces la religión pasa a ser un fenómeno simplemente de agarrar aquello que en este momento me gusta, que en este momento me sirve, y no una convicción profunda. El fenómeno no es nicaragüense, el fenómeno se está dando en toda América Latina. ¿Y por qué se está dando? Bueno, pues, hay una crisis de la institución católica que, al igual que los ejércitos, han sido las instituciones más sólidas en todos los países de América Latina. Y además ha habido un proceso de, diríamos, de exportación de denominaciones evangélicas de los Estados Unidos hacia América Latina. Y eso es para sacudir a la Iglesia Católica, ¿verdad?, que se ha dormido sobre sus laureles durante tantas décadas, que piensa que somos la mayoría, este pueblo es católico, y ha cerrado los ojos a este crecimiento tan acelerado de los evangélicos. Los evangélicos que abandonan el catolicismo asumen su versión como la verdadera salvación. La mayoría hemos estado en las iglesias católicas y hoy estamos, ¿verdad?, sirviéndole a Dios porque hemos encontrado San Juan 832, dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libres. Hay gente que han sido católicas, otras que no creían en Dios, pues al menos eso testifican, que no creían en Dios y que el Espíritu los tocó y que ahora sí sienten y quieren recibir a Jesucristo. Todas las personas descendemos de familia católica, porque fue lo que los primeros nuestros padres nos enseñaron. Las congregaciones evangélicas han sido muy efectivas a la hora de sumar adeptos. Aquí tenemos barrios nosotros, por ejemplo, en Managua, para decir algo, en donde pueden haber, yo vi el otro día un barrio que tenía mil, mil doscientas casas y en ese barrio había más o menos 22, 24 iglesias evangélicas. Y la iglesia católica, lo más cerca estaba como a dos kilómetros. Entonces ellos tienen esa facilidad de que en un barrio, en una casa, ahí comienza el culto, en un garaje, en un espacio ahí, y entonces ellos tienen su congregación, se aproximan más a la, son más próximos a los problemas cotidianos de la gente. Yo creo que por ahí va la síntesis. La gente ve, estos son diferentes, estos tienen algo que los otros religiosos no tenemos. Y vienen y el Señor los salva. Y también ellos son salvos y comienzan a abandonar el licor, los vicios, la vagancia, el sexo libre, el desorden pasional. ¡Písame, Señor, con tu espíritu! Pero los católicos tampoco aceptan abiertamente que su feligresía esté disminuyendo. Procesiones multitudinarias y parroquias abarrotadas les dan la confianza para rechazar las encuestas. Por otro lado, te digo que hablando tanto con obispos como con sacerdotes de todo el país, al contrario, me dicen que está creciente el fervor y a veces es más bulla de música y de instrumentos electrónicos que la cantidad de gente que está dentro. Eso es lo que yo te digo, veo honestamente. En otros lugares sí veo que hay cantidad de gente, pero como te digo, gente que a veces llega de otro lado no son de la misma comunidad. Es como un poco la dificultad de aceptar este fracaso pastoral. Es un fracaso pastoral, ¿no? A partir de tener la totalidad de la población a haber perdido por lo menos el 30% en 115 años. Entonces yo más bien pienso que es hora de reflexionar. En vez de negar, hay que aceptar y hay que cuestionarse y preguntarse qué es lo que debe marchar de una manera diferente. En el culto de la Iglesia Dios es Amor, Virginia López aspira a demostrar el poder de la oración y reforzar la fe en el milagro que viene del cielo. La palabra dice, en mi nombre, en el libro de Marcos 16, 17, dice y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y si fuesen comido cosas mortíferas, no les harán daño. La competencia entre las iglesias para retener o aumentar fieles suele desembocar en la descalificación mutua. En Nicaragua, y eso es un déficit tremendo del cristianismo nicaragüense y ahí tienen responsabilidad tanto las jerarquías católicas como las jerarquías evangélicas, no hay el más mínimo gramo de ecumenismo. Ecumenismo es la interrelación, la unión de los cristianos, sean católicos o sean evangélicos, en función de tareas comunes, de mensajes comunes, incluso de ritos comunes. No he visto en Nicaragua, al menos, tal vez no soy tan piadosa que voy a todas partes, pero no he visto cultos y ritos donde jerarquías evangélicas y jerarquías católicas unan sus voces. No, cada una en lo suyo. Porque se vive la religión como una competencia por clientes. Lo que sucede es por un motivo bíblico. Yo respeto a los católicos, pero también nos ponemos en nuestro lugar. El Señor Jesús dijo que no adoré ídolos y ellos adoran ídolos. A su nombre, vive Dios como vive. Virginia López concluyó su jornada de oración con la confianza que para el próximo culto vendrán nuevos adeptos con la esperanza de alcanzar su salvación. Eso es lo que dicen los censos, las encuestas y las opiniones de la gente en las iglesias. Y para analizar más a fondo este fenómeno y sus implicaciones nos acompañan Manuel Ortega, cientista social, autor de un libro titulado Religión y Política, el caso de Nicaragua. Manuel es además presidente de la Academia de Ciencias y el teólogo y profesor de Historia de la Iglesia, Benjamín Cortés, rector de la Universidad Evangélica, Martin Luther King. Buenas noches, Benjamín. Manuel, gracias por estar con nosotros. El reportaje muestra las tendencias. ¿Cuáles son las implicaciones de estos cambios para la sociedad nicaragüense? ¿Significa que una iglesia tiene menos peso, menos influencia y otras más influencia? Definitivamente el primer elemento para mí interesante del cambio social que se está dando es que tenemos, en el caso de la religión, un pluralismo religioso que no existía. Es decir, ahora tenemos distintas religiones e incluso sectores no creyentes que no han crecido mucho y un sector que aparece sin estar afiliado a ninguna iglesia. Pero ese es un fenómeno nuevo relativamente en el país de la unanimidad católica del tiempo de la colonia, en donde todo mundo se declaraba católico. Hasta 1950, más o menos, se mantiene esa unanimidad, con la diferencia en el caso de Nicaragua, del Atlántico, del Caribe, en donde había llegado la iglesia protestante mucho antes. Y a partir de entonces tenemos una pluralización enorme del campo religioso. Las causas son distintas. Hay algunas causas, porque es este fenómeno de toda América Latina, no solamente de Nicaragua, aunque Nicaragua es el país donde se ha dado este fenómeno de manera mucho más amplia. O sea, la iglesia católica en Nicaragua ha perdido mucho más adectos que en el resto del continente, según los estudios y las estadísticas que hay. Se habla de que puede ser igual que Guatemala o Honduras. Pero ese es el fenómeno. ¿Qué significa este pluralismo religioso? O mejor dicho, ¿cómo se vive desde los fieles? ¿Hay diálogo? ¿Existe interacción? ¿Hay alguna posibilidad de que surja algo parecido al ecumenismo, como decía en este reportaje María López Vigil? Bueno, las 2.000 denominaciones evangélicas que existen en el país se han agrupado en cinco concilios en los últimos 50 años. Y ahora se está en el proceso de configurar una federación de iglesias evangélicas que represente toda la comunidad evangélica nacional. Por supuesto, hay iniciativas importantes de cooperación entre las iglesias a nivel de la educación teológica, la diaconía social de servicio al pueblo, proyectos de educación, etc. De manera que hay una interacción inter-eclesiástica importante a pesar de las tendencias teológicas que las iglesias cultivan. Esa separación que existió hace 50 años entre católicos y evangélicos como dos mundos separados, ¿se ha diluido? Hay sectores de la iglesia católica y de la iglesia evangélica en general que han venido cultivando un ecumenismo especialmente a partir de los años 80, por una parte. Por otra, hay cooperación en los barrios y en las comunidades rurales entre parroquias y congregaciones evangélicas trabajando en temas puntuales al servicio de las comunidades de educación, salud, consejería profesional, etc. En la costa Caribe se ha vivido un ecumenismo importante entre la iglesia católica, la iglesia morava, la iglesia anglicana y la iglesia bautista de origen criollo. De manera que hay propuestas de cooperación en el Caribe que significa un ecumenismo un poco más profundo que en el Pacífico. ¿Qué significa lo que en las encuestas y en los censos se describe como creyentes sin denominación o sin afiliación religiosa? ¿Quiénes son estas personas? Los creyentes sin afiliación institucional, ese es el nombre que dan los sociólogos de la religión a ese fenómeno nuevo que aparece en América Latina, es de aquellos creyentes que ya no se afilian a ninguna iglesia, a ninguna institución religiosa, pero que no dejan de ser creyentes. Es decir, que administran personalmente su relación con Dios, digamos. Este es un fenómeno nuevo en América Latina y los sociólogos de la religión señalan que esto es como se expresa en nuestro continente, lo que se llama la secularización, es decir, la influencia religiosa ya no está centrada fundamentalmente en las instituciones religiosas, en este caso sobre todo en la iglesia católica, sino que las iglesias como tal, y esa es parte de la secularización, han perdido peso social, ya no es una iglesia dominante, la iglesia católica con todo el peso político que eso pudiera tener, sino que pierde peso, ¿por qué? Porque hay, primero se ha pluralizado como vimos antes el campo religioso, y segundo, porque aparece una nueva categoría de creyentes sin estar afiliado a ninguna institución. Yo aquí querría señalar, y esto tiene que ver con la pregunta anterior, que hay un fenómeno, que el impacto más interesante de estos fenómenos de la pluralización del campo religioso, de la aparición de este sector de creyentes sin afiliación institucional, es de que podría estar impulsando en la sociedad un cierto sentido de tolerancia religiosa en el campo religioso que puede tener un impacto en la sociedad y en el campo político. Hasta ahora no ha sido mecánico que la tolerancia en el campo religioso se exprese de la misma manera en el campo político, pero es indudable que este pluralismo lo que indique es que estamos frente a una tolerancia que no existió, no existía antes en este campo religioso, y que hoy está existiendo y que puede tener una enorme importancia social. ¿Cómo impactaría? ¿Hacia dónde apunta esa tendencia de pluralismo, tolerancia, puentes de diálogo entre las iglesias y entre las personas? Bueno, yo creo que se va a profundizar los procesos de reflexión teológica en varios campos, tanto en la comunidad católica y en el protestantismo nicaragüense. Hay un proceso de reflexión de las mujeres con respecto a temas en el campo de la teología feminista, que se está manejando una agenda muy importante y hay un diálogo de mujeres de ambas iglesias en esta dirección. También está la teología ecológica, donde hay teólogos en ambas iglesias que están colaborando en ciertos temas y acciones. Tres, el tema de la teología indígena en el Caribe, que sigue planteando, digamos, sus derechos con respecto a la tierra, la libertad de conciencia, el tema de la organización, el tema de la autonomía, etc. Yo creo que vamos hacia una profundización de la pluralidad teológica y hacia una cooperación ecuménica en el campo social. ¿Cómo se ve y cómo se vive la relación de las iglesias con el poder y del poder con las iglesias? En el caso de las iglesias evangélicas ha existido la percepción de que por ciertos orígenes históricos ha habido como una especie de acomodamiento al poder. La percepción es las iglesias evangélicas de alguna manera predican cierta obediencia frente al gobernante y frente al poder. ¿Es cierto eso? A partir de 1980 hubo encuentros de diálogo y diálogo crítico entre dirigentes de las iglesias y el gobierno de la revolución. Eso se sostuvo hasta 1990. Actualmente no existe un diálogo de la dirigencia protestante con el gobierno. Se maneja una relación más a nivel de los gobiernos municipales sobre temas puntuales. Sin embargo, ha habido algunas declaraciones críticas de las iglesias con respecto a la reforma de la constitución recientemente, hace dos años. el tema del canal interoceánico entre otros tópicos y hace algunos algunos días la iglesia asamblea de Dios que es la iglesia pentecostal más numerosa de 500 mil miembros abordó cuatro puntos la inseguridad social en el país el alto costo de la vida la remoción de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y plantearon plantearon otros temas críticos frente al gobierno sin embargo no hemos tenido de parte del gobierno ninguna reacción a estas declaraciones. Y por el otro lado la próxima semana se cumple un año de la declaración que hizo la iglesia católica la conferencia episcopal durante el encuentro que se obtuvieron con el presidente Ortega donde definieron una posición bastante autónoma crítica en relación a muchos temas había otros puntos de coincidencia la iglesia dice tampoco hubo ninguna clase de respuesta de parte del gobierno es decir el gobierno se proclama cristiano institucionalmente oficialmente dice Nicaragua cristiana solidaria pero por el otro lado no responde a los planteamientos ni de la iglesia católica ni de las iglesias evangélicas. Sí, yo creo que habría que señalar que cuando hablamos de esa relación de las iglesias con el Estado o el poder hay dos maneras de hacerlo la una es la relación que puede establecerse el poder con las cúpulas de las iglesias las jerarquías y otra es la relación que el mismo gobierno establece o busca establecer directamente con los creyentes fundamentalmente a través de la apropiación de un lenguaje religioso por ejemplo que sabemos que es cotidiano es decir hay un todo un trabajo de la de la vocería del gobierno diario cotidiano en donde hay un un bombardeo permanente de imágenes y símbolos religiosos de un lenguaje religioso que de una o de otra manera se podría suponer que busca como a través del lenguaje religioso influir en los creyentes con un lenguaje propio de sus creencias por lo tanto hay dos elementos por un lado es la relación con las cúpulas que me parece que no se está dando es decir el gobierno ahí está tomando distancia pero por otro lado es el intento de pasar por encima de las cúpulas e ir directamente a la influencia en la conciencia de la gente utilizando un lenguaje religioso es decir hay una competencia entre el gobierno y las iglesias iglesia católica iglesia evangélica por tener una relación directa digamos con los fieles con los feligreses esa es una posibilidad y la otra es a mi me parece que el gobierno todavía no se ha abierto a un diálogo con la dirigencia de ambas iglesias porque bueno sería como iniciar un proceso de reconstruir una cierta hegemonía de las iglesias en la sociedad porque recordemos que con la revolución popular sandinista la iglesia católica en particular desconstruyó parte de su hegemonía en la sociedad nicaragüense acompañado también de otros procesos digamos la teología de la liberación las comunidades eclesiales de base y otros factores entonces darle peso a la dirigencia de las iglesias es como contribuir a esa reconstrucción de la hegemonía en el campo de la educación en el campo de la cultura y en otros aspectos sociales que creo que el gobierno trata de sopesar ¿Cómo se ubican en este momento las iglesias frente al poder? lo que vimos el año pasado de la posición de la conferencia episcopal está más o menos claro Benjamín hablaba de algunos posicionamientos de otras iglesias evangélicas la iglesia hoy en esta Nicaragua puede ser o las iglesias pueden ser un factor de cambio de reflexión o están más preocupadas por la preservación de sus espacios institucionales Yo pienso que se están dando dos fenómenos diferentes uno es así como el gobierno está buscando en un lenguaje típico de el populismo una relación directa con la gente se está dando el otro fenómeno también hay un fenómeno relativamente nuevo también en el país y es de que algunas iglesias están buscando pastores religiosos están buscando la incursión en el campo político es decir el caso de Camino Cristiano en el año 72 y otras iglesias perdón otras denominaciones o grupos religiosos que han buscado una relación directa influenciar el poder de forma directa a partir de una competencia en el campo político me parece que esa es una tendencia que se mantiene hoy la posición de Saturnino Cerrato el pastor señalando que se lanza de candidato implica que esta corriente en el protestantismo o en la iglesia evangélica particularmente en el caso de los pentecostales que antes habían se habían apartado totalmente de la política considerando la sucia es una tendencia que se viene dando ahora entonces esa es por un lado una la otra yo creo que la iglesia católica a partir de la experiencia de 1980 a la que hacía relación don Benjamín es una iglesia que tuvo altos costos por su involucramiento en política si la iglesia en algún momento tomó partido y un sector de creyentes se sintió del otro lado de la toma de partido de la iglesia y eso tuvo un impacto muy fuerte y es parte de la explicación de por qué una serie de creyentes ya no siguió en la iglesia católica y se quedó o sin institución o emigró hacia otros grupos eso está simbolizado de alguna manera en el rol que jugó el cardenal Miguel Obando y Bravo entonces opositor al gobierno ahora aliado del gobierno ya como cardenal emérito los evangélicos como leen el mensaje cristiano del gobierno en su vocería de todos los días cuando el gobierno dice bendecidos prosperados en victoria Nicaragua cristiana socialista bueno este en ciertos sectores del pentecostalismo nicaragüense hay una recepción positiva de ese discurso porque fueron precisamente los sectores pentecostales que levantaron estos lemas enfocando que el hombre la mujer creyente marcha por un camino de éxito de avances importantes en el desarrollo de su vida de modo que hay una recepción pero hay otros sectores que ven con indiferencia este discurso verdad no lo aceptan no ven como un planteamiento político de modo que tenemos también sectores sandinistas en el protestantismo que desde la perspectiva sociopolítica recepcionan constructivamente esta tesis gracias benjamín manuel es un tema que da para seguir conversando seguir analizando lo que dicen los censos las encuestas y sobre todo la promoción de este diálogo y este nuevo fenómeno de un pluralismo religioso que ya es un hecho irreversible en nuestro país es un hecho de un